Presentó su renuncia luego que se evidenciaría una contrata irregular por 2.000 soles. La directora de Competitividad Agraria de la Dirección Regional de Agricultura, Rocío Bíter Ceballos, renunció a su cargo luego que saliera a la luz el comprobante de pago donde figura el monto a pagar a su cónyuge, Rafael Esencia de la Cruz, por un monto de 2.000 soles, a pesar que la contrata se prohíba según ley. La funcionaria involucrada en estos hechos acaba de presentar su renuncia y como tal se va a continuar con el procedimiento del caso según corresponde en el marco de la ley. ¿Qué explicación le ha salido a dar? Bueno, yo no he conversado todavía con ella, solamente en la mañana tengo conocimiento que ha presentado su renuncia. ¿Cuál es el argumento para la solicitud de la renuncia? Bueno, yo no lo he tenido a la mano, la renuncia, pero me han comunicado que ha oficializado su carta. El servicio prestado, según el reporte número 254-2019, señala que el monto a pagar es por desarrollar el curso de taller de capacitación de motivación de persona para el proyecto de servicios agrarios de fortalecimiento de cadenas productivas de café y cacao, cítricos, quinoa, cuyes y vacunos de leche en Junín, acotando el comprobante de pago número 2.284 con fecha del 11 de septiembre del presente año. Ante estas evidencias, el director de la DRAJ, Ulises Panés Veraún, mencionó que se abrirá una investigación sobre este caso, esperando el informe por parte de la Oficina de Control Interno, quien deberá evaluar las denuncias penales. Primero, usted tiene que abrir un proceso administrativo sancionador para que pueda pronunciarse. Igualmente, vamos a trasladar información a la Oficina de Control Interno para que inicie las acciones correspondientes. Tengo entendido también que me van a citar al Consejo Regional para suministrar la información correspondiente y hacer las explicaciones con toda la documentación que corresponde. De nada serviría que los funcionarios se capaciten o reciban charlas acerca de cuáles son sus funciones, responsabilidades y sobre todo sus prohibiciones, sobre todo estando contempladas en la Ley de Contrataciones con el Estado, que prohíbe contrataciones de cónyuges, convivientes, hermanos, entre otros. ...de capacitación, el gobierno regional de igual forma, servir de igual modo, permanentemente se hace asistencia y capacitación a los funcionarios, y de hecho los funcionarios también tienen que conocer todos estos aspectos, porque ejercer la función pública tiene una serie de parámetros que hay que cumplirlas. Es el segundo acto escandaloso que se presenta dentro de la DRAJ. El primero fue sobre el informe de la OCI por la distribución irregular de combustible para las unidades vehiculares de este sector, y ahora por este contrato que abrió una investigación administrativa y penal a Rocío Vítor.